Muy bien, buenas noches a todos, muchas gracias por su asistencia, especialmente a los semilleros, que es lo que seguramente el Instituto Colombiano le dejará al país como aporte. ¿De qué voy a hablar? Entonces, en un resumen, como dicen las señoras del norte chirriquitico, voy a hablar de lo siguiente. Voy a hablar de la epistemología y ustedes dirán, ¿eso qué es? Pues vamos a concretarlo en lo siguiente. Hay estándares probatorios distintos. Ustedes repasarán la Ley 906 de 2004, o sea, el Código de Procedimiento Penal, y el estándar probatorio es más allá de dudas razonables. Y, si repasan el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso, encontrarán que allá donde se habla de pruebas de oficio, se dice que el juez decretará las pruebas de oficio a petición de parte con el fin de esclarecer la verdad de los hechos afirmados por las partes, con el fin de buscar las afirmaciones hechas por las partes. Y ahí hablaremos entonces que el estándar probatorio en materia civil es la verdad, pero la epistemología se ha encargado de sustituir la verdad por la probabilidad de verdad. En segundo lugar, ustedes dirán, ¿y por qué voy a hablar de eso? La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, recientemente, no tiene más de un mes, dictó una sentencia donde se había propuesto como excepción que el asegurado había quemado el establecimiento de mala fe. Y la Corte, en Sala Civil, aplicó el estándar penal más allá de duda razonable. Y el casacionista dijo, mire, ustedes me negaron la demostración, dijeron que no había demostrado el incendio provocado utilizando un estándar de prueba que no está consagrado para materia civil y que es más exigente. Entonces, yo quiero que ustedes reflexionen, porque estamos en confianza, que reflexionen, más allá de duda razonable, que está consagrado en los artículos séptimo, trescientos setenta y dos y trescientos ochenta y uno de la ley novecientos seis de dos mil cuatro es aplicable a materia civil o no. Y si es aplicable a materia civil, no se estaría exigiendo un estándar más alto. Y finalmente esto, los penalistas sobre todo piensen que el artículo trescientos ochenta y uno dice, de la ley novecientos seis de dos mil cuatro, dice textualmente que no se podrá dictar sentencia condenatoria sino con base en las pruebas debatidas en la audiencia oral, pública y concentrada y que no se podrá dictar sentencia condenatoria únicamente con base en prueba de referencia. Quiero la primera parte. No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre prueba que conduzca a la responsabilidad del inculpado. Y la ley seiscientos, que es la otra ley que está rigiendo, la ley seiscientos dice en el doscientos treinta y siete inciso segundo, mire lo que dice, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y la responsabilidad del inculpado. Fíjese que es la misma norma redactada en otra forma. Entonces, viene la segunda conclusión y después me dedico a desarrollar. La segunda conclusión es que nosotros, los colombianos, importamos la frase del sistema anglosajón en el sentido de decir más allá de duda razonable, pero no el contenido. Porque fíjese lo que dijimos en el trescientos ochenta y uno, con base en las pruebas debatidas en la audiencia oral. Y en segundo lugar, nosotros no tenemos jurado. Fundamentalmente, ese estándar probatorio está dedicado al jurado. Se le dice al jurado, señores del jurado, este señor que está sentado aquí es inocente. Y ustedes, si tienen dudas sobre alguno de los elementos del delito sobre la responsabilidad, tienen que concederle el beneficio de la duda. Pero, si ustedes tienen un grado de convicción tal de que esta persona que está sentada aquí es responsable y esa certidumbre es equivalente a la que ustedes tomarían en cuenta para tomar las decisiones más importantes de su vida. Entonces, fíjese que es pura subjetividad. Porque una de las decisiones más importantes de la vida es casarse. Y entonces uno tendría que preguntarse si puede con la mujer seguir bailando lambada, que entre otras cosas es como de mal gusto. Pues bien. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Entonces, en primer lugar, entonces piensen que nosotros, y juro que es así, no importamos la institución o el estándar probatorio más allá de duda razonable, sino la frase. Por cuanto que dijimos que es con base en las pruebas debatidas en la audiencia oral, pública y concentrada. Voy a hablar de eso. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa epistemología? Contra todo lo que se puede decir, ahora voy a, pero tengo que leer un pedacito porque si no queda que yo lo dije, Salcedo Gutiérrez Hernández, que es un colombiano dedicado a la epistemología, dice eso. Y también más adelante voy a citar, pero sin leerlo, pero para que no quede como que yo dije semejantes cosas tan hermosas, Juan Iguartúa Salaberría, español. Bien. Entonces, digamos esto. La palabra epistemología, ¿qué es lo que significa? Contra todo lo que la gente piensa, la epistemología no es propiamente un logro de la ciencia moderna, sino que es un preconcepto y es prescientífico como entendemos nosotros actualmente la ciencia. La epistemología la manejaban los griegos para referirse a la razón, cuando se razonaba. En segundo lugar, para distinguirla del conocimiento mítico, para distinguirla del simple empirismo y finalmente para buscarle las causas. Entonces, epistemología significa estar por encima para mirar con esa cima o desde esa cima profundamente la causa de los fenómenos. Eso es lo que significa epistemología. Ahora, ¿cuál es el trabajo que le corresponde a la epistemología en el derecho probatorio? Pues indicarnos el estándar probatorio, pero no el cuánto. El cuánto es una necesidad, digamos, política de cada país. Entonces, la epistemología nos dice, por ejemplo, en más allá de duda razonable, pues entonces nos enseña a pensar en el estándar, pero no en el cuánto. Recordándoles que en el sistema, por ejemplo, de los Estados Unidos existen dos estándares de prueba. Uno para materia penal que ya lo dije y más allá de duda razonable y un estándar para materia civil que es la preponderancia de la evidencia. Seguramente mucho más exigente dentro del criterio de los norteamericanos pues más allá de duda razonable destinada a los jurados y la otra destinada en la preponderancia de la evidencia destinada exclusivamente a materia civil. Eso es entonces lo referente a ese aspecto. Habría que decir que la presunción de inocencia que la incluimos ahí para hacer la exposición siguiente pues cumple dos funciones importantes. En primer lugar señalar cuál es el estándar de prueba que permite desvirtuar la presunción de inocencia y manejar la presunción de inocencia como un desequilibrio a diferencia de la igualdad en el proceso civil. Ese es el criterio fundamental para manejar la presunción de inocencia. Ahora veamos esto. Ese estándar más allá de duda razonable es aplicable a materia civil. observen ustedes que cuando se estableció con una con un criterio creativo en los Estados Unidos de Norteamérica que el estándar probatorio más allá de duda razonable hacía parte de la enmienda quinta y de la enmienda décima cuarta de la Constitución Federal de los Estados Unidos fue en el caso de Samuel Winchin en 1967. El niño Samuel Winchin fue que tenía más o menos 11 años fue acusado de haberse apropiado de unos dolaretes que una señora tenía en un locker 112 dólares que tenía la señora en un locker como ustedes saben los adultos tenemos la costumbre de ser eufemistas no es solamente los jóvenes por ejemplo en Colombia hay un alimento muy querido que se llama roscón que es una cosa redonda grande lleno de azúcar y con bocadillo y que si uno se lo come queda lleno pero la gente ya abandonó el roscón con un criterio eufemista y entonces ahora dicen dona con la boca en forma de chupete y la dona la dona es un roscón subdesarrollado porque uno queda con hambre pues bien entonces fíjense que aquí fíjense que aquí los norteamericanos establecieron que el niño no era idóneo para cometer homicidio para cometer delito perdón y que como consecuencia debía ser juzgado con el estándar probatorio de materia civil que es menos exigente y un juez de Nueva York lo juzgó porque dijo que era un criterio administrativo y que no se requería el estándar probatorio más allá de duda razonable y lo condenó pero eso no se llama condena a una pena pero no se llama pena de dos años de tratamiento psicológico y que si no se rehabilitaba le enchocolarían otros dos años de tal manera que el niño fue voy a utilizar las palabras serias fue condenado prácticamente a dos años y después si no se rehabilitaba pues a otro tiempo equivalente el juez de familia de Nueva York que lo juzgó reconoció que lo había juzgado con el estándar probatorio repito que es mucho más bajo mucho más ligero el estándar probatorio de la preponderancia de la evidencia pero que como era un trámite administrativo él consideraba que no era necesario el estándar probatorio más allá de duda razonable los padres del menor van a la corte en últimas a la corte suprema federal de los estados unidos y la corte suprema federal de los estados unidos establece como estándar con un criterio imaginativo y como adicionando la enmienda quinta y la enmienda decimacuarta dice entiéndase que el estándar probatorio más allá de duda razonable hace parte de la constitución federal de los estados unidos de norte américa y hace la siguiente reflexión dice un país que respeta el buen nombre de sus ciudadanos y que se los garantiza no puede condenarlo sino cuando tiene una convicción más allá de duda razonable en segundo lugar en un proceso penal las personas arriesgan su libertad y su prestigio y como consecuencia pone la prueba a cargo de la otra de otra entidad para efectos de no correr mayores riesgos y finalmente dice que debe tenerse la sensación de que en los estados unidos no se están condenando a las personas con un estándar probatorio muy bajo y la involucra mucho más largo en la ponencia escrita está mucho más largo y termina diciendo que se entienda como incluida como ya les dije en la constitución federal de los estados unidos de norte américa el estándar probatorio más allá de dudas razonables y hago un salto para que más o menos sobre todo destinado a los niños semilleros al año de 1990 en el año de 1990 el señor Cage fue condenado a la pena de muerte el juez se paró y le dijo a los jurados mire señores del jurado este hombre que está aquí es inocente y ustedes no lo podrán condenar si tienen dudas sobre la responsabilidad o sobre alguno de los elementos del delito pero esa duda debe ser grave y esencial y además agregó la palabra moral y lo condenaron a la pena de muerte al señor Cage fueron sus abogados a la corte suprema federal de los estados unidos y la corte suprema federal de los estados unidos anuló la sentencia diciendo que el juez al explicarle al jurado eso de grave esencial y moral pues había elevado el estándar probatorio y a tal grado que lo estaban condenando al señor Cage que debieron absorberlo porque subieron el estándar probatorio y vuelve a decir la corte entiéndase que debe ser juzgado con el estándar probatorio del caso de Samuel Buenche en el año de 1990 entonces queda claro que el estándar probatorio más allá de duda razonable es fundamentalmente dedicado a los jurados inclusive en la conferencia en la ponencia escrita yo he subrayado que dice subjetiva es una certeza subjetiva es es una certeza casi psicológica que impresione a los jurados y que conduzca precisamente a ese estándar más allá de duda razonable eso es ahora miremos en materia civil en materia civil cuál es el artículo que nos dice a nosotros cuál es el estándar probatorio en el caso de Colombia pues como ya les decía nosotros hemos mantenido el criterio de que el juez civil colombiano es un juez en el mejor sentido del vocablo inquisitivo porque nosotros creemos que difícilmente una sentencia se puede defender y se puede invertir en paz con justicia social si no se funda sobre la verdad y sobre todo en nuestro país tremendamente e inicuamente desigual de tal manera que el juez al decretar esas pruebas de oficio pues logra seguramente dictarla con base en la verdad y esa se invierte en paz con justicia social entonces el artículo dice el 169 del código general del proceso dice mire el juez podrá o decretará las pruebas de petición de parte o de oficio cuando se necesite esclarecer los hechos objeto del sustento de las partes y esclarecer según el diccionario es averiguar la verdad pero como ya les decía la epistemología se ha visto obligada en razón de que nosotros no podemos seguir hablando de una verdad absoluta de una verdad que no sabemos dónde está toda verdad tiene un marco de referencia por ejemplo ha habido cuatro o quizás cinco premios nobeles sobre el DNA de la mosca de la fruta de la drosófila menadogaster fíjense que no vamos a investigar el DNA de todas las especies de la tierra sino de la mosca de la fruta y eso tiene un marco de referencia tiene un núcleo preciso que permite precisamente averiguar la verdad entonces cuando hablamos de verdad manejándolo con el criterio de la epistemología pues hemos sustituido la verdad en sentido absoluto por una verdad probable entonces cuando decimos verdad estamos hablando de verdad probable además y copio a Salabarría Salabarría el autor que cité anteriormente además piensen en esto la la verdad que nosotros vamos a investigar en el proceso no es la verdad experimental cuando tenemos el objeto en nuestra presencia sino es una verdad ya desaparecida una verdad que tiene comprometida la objetividad es una verdad del pasado es una verdad ya sin vestigios o con unos vestigios que tenemos que introducir nosotros y además tenemos que utilizar la inferencia ir de lo que tenemos ahora hacia el pasado y el método de la inferencia el método inductivo siempre arroja resultados de probabilidad no resultados de certeza por esa razón entonces tenemos que hablar en forma seria de que estamos frente a la probabilidad de una verdad o a una verdad probable como ustedes prefieran y finalmente la corte suprema negó la la el despacho favorable de la excepción cuando se dijo mire el incendio fue provocado la persona aseguró el establecimiento porque lo voy a decir en abstracto para no ponerme a citar a criticar las jurisprudencias de la corte sin estar los magistrados y la gente sino hacerlo en abstracto el establecimiento fue asegurado por un precio inusitadamente alto en segundo lugar el incendio ocurrió a medianoche en tercer lugar el incendio ocurrió cuando no había ningún empleado en la factoría o en el lugar igualmente se encontraron objetos ropa impregnadas de gasolina se encontraron cenizas es decir iniciación del incendio en distintos lugares etcétera entonces la corte la corte nuestra en primer lugar estudió los indicios dissecta membra separadamente y además le aplicó pero fíjese que interpretó mal el estándar probatorio más allá de duda razonable porque fíjese que si uno dice sin entender de que la frase nosotros la copiamos pero no el contenido uno entiende cuando dice más allá de duda razonable que es una exigencia tremenda como debe serlo para materia penal entonces la corte lo aplicó mal y además estudió dissectamente en forma separada los indicios siendo que nosotros tenemos una norma que la podemos repetir en el mundo entero que dice al inicio los indicios estudian en conjunto los indicios estudian en conjunto fíjese asegurar el almacén por un precio inusitadamente alto pues no yo puedo asegurar el almacén otros tenemos la casa del instituto asegurada el tesorero no sé si por un precio exageradamente la tiene asegurada pero aquí por lo menos está para que responda entonces fíjese bien no sabemos pero porque uno asegura las cosas pero no para quemarlas pero que casualidad para decirlo en términos generales fíjese que eso no tiene significación que uno asegure una cosa por un precio inusitadamente alto pero que casualidad que se queme que el incendio sea medianoche que no haya ningún operario que la persona se encuentre el asegurado el que hizo el seguro beneficiario se encuentre en mala situación de negocios etcétera que casualidad todos los indicios se estudian en conjunto teniendo en cuenta su gravedad su entidad dentro de la teoría del conocimiento para mostrar el hecho que nos interesa eso es lo que significa estudiarlo en su grave concordancia es decir que ensamble como nos enseñó de Lepián que ensamble y tienen que ensamblar porque nosotros se supone que estamos reconstruyendo un acontecimiento que sucedió y además si ensamblan como los dedos de los niños indican en este caso que el incendio fue provocado y se estudia con los demás medios de prueba conclusión la conclusión es que nosotros como ya lo dije delanteramente pues importamos en materia penal la frase más allá de duda razonable pero no el contenido porque el 381 nos está prácticamente hablando lo mismo que decíamos en la ley 600 de que se trata de una certeza objetiva por cuanto que tiene que ser con base en las pruebas debatidas en el juicio lo que significa que es una certeza objetiva porque se hace con base en externalidades que todos podemos interpretar tengo que respetar el tiempo como siempre lo tenemos que hacer ahí termino y les dejo la inquietud para que ustedes la reflexionen sobre todo los muchachos será cierto que nosotros podemos aplicar el estándar probatorio de materia penal a materia civil o por el contrario si lo podemos aplicar porque el estándar más allá de duda razonable quedó con base en los medios probatorios y como consecuencia con una certeza una certeza objetiva lo mismo que la duda en materias penal de acuerdo con la ley 906 pues es una duda objetiva porque no puede ser el extravío del funcionario que se se separa del camino regio que le indican las pruebas y se construye con su propia duda muchas gracias por haberme aprendido gracias